Como militantes nos encontramos acá y hoy acá hay alegría, porque la alegría está de este lado, porque la alegría es parte del proyecto nacional y popular, porque la alegría tiene que ver con que somos parte de un proyecto que busca la felicidad del pueblo. Militamos con alegría y somos, por eso, amestres, militantes del proyecto nacional, popular y democrático, que en el futuro les conquiste ese beneficio de mayo de COVID-19. ¿Ustedes recuerdan cuando en los primeros días de gobierno un ministro hablaba de la grasa militante que había que equipar del organismo? Y nosotros le decimos desde acá, nosotros somos orgullosamente militantes, estamos orgullosos y orgullosas de ser militantes políticos, estamos orgullosos y orgullosas de poner esfuerzos en libre, por las cosas que queremos, por los sueños colectivos, por la patria para todos y todas. No recuerden que el ser que no se puede soñar y construir un país donde nadie quede en este imperio. Por esto, compañeros y compañeras, la importancia de estar aquí, lanzando unidad ciudadana, lanzando esta fuerza política, ampliando territorial y socialmente el proyecto que lidera Cristina. Vemos como todos los días, siendo una fábrica, siendo una industria, hay algún compañero que se quede sin laburo, los principios que mueven a la escuela, pero ya no solamente para estudiar, sino también para buscar un plato de comida. No nos bancamos de las cosas, nos duele profundamente todo eso. Nosotros militamos para revertir esa situación. Ellos quieren construir una virtud de resignación en nuestro pueblo, pero nosotros tenemos memoria, tenemos historia. Nuestro pueblo tiene una memoria de lucha, una historia que conquista esos derechos. Nuestro patrimonio social y cultural está formado también por esos derechos, por esa memoria social positiva de nuestra historia. Y este proyecto se nutre y dialoga de esa historia. Este proyecto es hijo de los gritos libertarios, de las luchas anticipatorias, de la chuma radical, del 17 de octubre, de los desamistados terroristas, de la inexigencia de la dictadura, de nuestras abuelas, de nuestras madres, de las calles de los miluchos, el ciclo de esa historia. Y el ciclo, obviamente, que lo mejor de 12 años y menos, es que visita a nuestro pueblo, es que son los 12 años y menos, con un ciclo de protección de Cristina. Y con esa historia, con esa memoria, no van a poder convencerlos que no se puede construir un país donde la felicidad sea para todos y todas. Y también quieren meter el miedo, perseguir, reprimir, encarcelar, proprimir. Son los hijos y nietos de lo peor de la historia argentina. Nosotros tenemos nuestra historia y estamos orgullosos, orgullosas de ellos. Y ellos también tienen una historia. Las peor de la historia argentina son hijos, son hijos y nietos de los que nos procesaban en el Consejo Juárez. Son hijos y nietos de quienes aposaban la dictadura. Son hijos y nietos de quienes necesitaban la primera que va a estar ahí. Por eso no tienen límites. Y por eso hoy, por ejemplo, a periores que venían a vender sus productos nos cagaron a palo en el Etaí de Uva Plaza. Esos son hijos, con lo peor de la historia. Y quieren que conectamos el futuro. Y quieren que les tengamos miedo. Y por eso la persecución. Y por eso también la represión. Y por eso la proscripción. Y detener y encarcelar a los líderes opositores o a quienes expresan ese proyecto nacional y popular que hoy vuelve a librar a nuestro pueblo para recuperar la esperanza. Son personajes oscuros que no tienen límites. Lo vemos todos los días. Por eso, compañeros, compañeras, hay que tener jurados. Porque son una banda mafiosa. Es una banda mafiosa con celos del gobierno asociada a las mafias judiciales y asociada a las mafias mediáticas. Eso es la coalición de goberna, la coalición de derecha, partidos de diánsito y partidos judiciales para saltar la patria, para poner sus manos a tener modos. Y si tienen que perseguir, prohibir, prohibir y encarcelar lo hacen. Y si tienen que hacer fraude, lo van a hacer. Porque son claramente eso. El gran desafío de unidad ciudadana como un espacio que claramente expresa como rango de entidad constitutiva, la vocación de unidad, la vocación de unir hombres y mujeres que podamos tener distintas historias, tradiciones y culturas políticas. Esa fuerza que lidera Cristina viene hoy a lanzarse aquí en Catamarca. No porque nos creemos los únicos bajo ningún punto de vista, sino porque estamos convencidos que es la mejor manera de aportar a esa gran unidad que tenemos que ser capaces de construir. Es mucho el daño que están haciendo. Como lo decían los compañeros y compañeras, es inimaginable cuatro años más de estos personajes nefastos. No van a dejar un rincón de la patria sin llevarlos a su casa. No hay ninguna duda que la líder opositora más potente, más potente, más gravitante de su usuario de Chiaca se llama Cristina Fernández de Gisler. Cristina representa que representa no solamente la historia de siempre cuando podíamos ver un país distinto, un país que nos llenaba los ojos de la décima de la gocción de caminar para adelante, sino que expresa la mayor confundación en el presente de este modelo de saqueo y expresa la recuperación de la esperanza, la posibilidad de construirlo en la mayoría, volver a enamorar y construir ese triunfo en octubre que permita reconstruir la Argentina. Y yo decía, yo sé que ella no lo ha definido y sé que tiene rol protagónico en la construcción de su candidato, ya se queda claro, pero además creo que es lo mejor de todas las viviendas de la Argentina para ser la candidata presidenta. Yo creo que Cristina tiene que ser la candidata presidenta y tiene que recibir el futuro de los argentinos de Argentina a partir de hoy y siempre. De la misma manera que sé que ella va a ser exactamente lo que fue con el SIDA, que me costa la patria, que me costa los argentinos de Argentina. ¡Gracias, Maramela! 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 ¡Gracias, Maramela!